De manera repentina, el coordinador de peritos de la Dirección de Tránsito, Moisés Rodríguez, fue removido de su cargo por órdenes de la Secretaría Municipal. En su lugar quedó Jaime Vicente Rodríguez Tum. Sin embargo, los mandos que tienen meses como tal y que según aportan cuotas por debajo del agua, no los mueven. Sin embargo, los demás peritos se sorprendieron por la forma extraña que removieron a Moisés Rodríguez, conocido como el coleguita, por lo que hace pensar que tal vez no proporcionaba cuota, como lo hacen los mandos Misael Leobardo Hernández Marín, coordinador general, quien por cierto tiene una cuenta pendiente en asuntos internos a raíz que lo agarraron robando piezas automotrices en un corralón de la Región 237. Inclusive fue dado de baja pero extrañamente lo volvieron a contratar. Así también, dentro de las cuotas existe José Córdoba Ventura, encargado de Patrullas y Jorge Giovanni Garduño Español, clave Apolo, de motocicletas. Estos tres mandos, desde hace meses el coronel de Infantería retirado Carlos Arias González, director de Tránsito, los mantiene en el cargo debido al ingreso que le hacen llegar presuntamente por debajo del agua, pues son 200 pesos por motocicleta o patrulla. Inclusive, el encargado de motos permite que trabajen en horas tardes de la noche, aun cuando antes los concentraban alrededor de las 20 horas en los patios de la Secretaría. Otro claro ejemplo, el nuevo encargado de trámites sin permisos, Fermín Duarte Pérez, quien desde que tomó posesión esconde su identidad a través de la puerta cerrada, o Jorge Salgado Alvarado, encargado del mayor ingreso en cuotas para el director de Tránsito, Carlos Área González. Pero a ellos no los tocan hasta el momento desde hace ocho meses. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión. Gracias. 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 Gracias.